Hola Juan Antonio, buen día, un placer estar aquí contigo y con todos nuestros televidentes. Estrenando noticiero, ahora resulta que la noticia científica se hizo imagen, fíjate nada más. Así es, y este día tenemos una noticia muy interesante acerca del pan. Pero no todas las noticias son buenas noticias. Pero ese pan tan rico y delicioso que está siempre en la mesa de los mexicanos, no puede faltar, es muy indispensable, rico, delicioso. Pero está en riesgo. ¿De extinción? Pues prácticamente porque resulta que esta zona del mundo, que es una gran productora de trigo, está teniendo problemas de salud con el trigo. Hay un pequeño hongo que produce una enfermedad que se llama roya y que está atacando los plantillos de trigo en Asia Meridional, en Asia Occidental, en África, sobre todo en la parte norte de África y en toda Europa. ¿La roya cómo puede afectar directamente al trigo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué sucede? Es un pequeño honguito, fíjate. Se inserta en los tallos, básicamente en los tallos, en las hojas del trigo y en unos cuantos días las hace que pierdan su aspecto, ese aspecto bonito, cinematográfico, que le da este aspecto de un mar, de pequeños granos a la paradera. Pues resulta que puede convertirse en algo negro, en algo oscuro y de un aspecto muy, muy desagradable. Pero sobre todo, elimina el grano del trigo, que es lo que nos produce el pan. ¿En cuánto tiempo podríamos estar pensando que afecta directamente al plantillo este...? Un par de semanas, es muy, muy rápido. De hecho, estudios hechos por la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estudios publicados por esta organización y por científicos británicos en la revista Nature, dan cuenta de que hay un gran avance de esta enfermedad en algunas zonas del mundo, particularmente en el Mediterráneo. Me preocupa la situación de México. ¿Cómo estamos en este tema aquí en México? ¿Está en peligro el trigo aquí en nuestro país? Es un tema muy interesante, porque resulta que nuestro país, en la zona sobre todo de la costa del Golfo de California, es un gran productor de trigo y trigo de exportación. Prácticamente toda la producción de esta zona de México va a parar a Italia, que como todos sabemos es un gran consumidor de pan. Y el clima de esta zona del mundo es muy semejante al clima del Mediterráneo, de tal manera que podríamos tener un riesgo muy grande, incluso de carácter económico en México, si llegásemos a tener esta enfermedad en nuestros plantillos de trigo, además de no tener pan. Juan Antonio, platícanos cómo se está abatiendo esto, cómo se está previniendo esta situación. Hasta el momento, al parecer solamente a través de fungicidas, es decir, se ataca al hongo una vez que ya está inserto en la planta, pero como decíamos hace un momento, avanza muy rápido. De manera que en lo que te das cuenta, que el hongo apareció y que tienes que atacarlo, pudiera ser que la planta esté ya prácticamente muerta. ¿Causa algún daño si el grano dañado es producido y llevado al pan a nuestras mesas y nosotros lo consumimos? Una excelente pregunta, celebro tu curiosidad, pero resulta que no lo sabemos. Vamos a averiguar y les informamos a nuestras televidentes, ¿qué te parece? Muy bien, me parece bien. Nos despedimos por ahora, hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!